Buenos días, estoy tomando mi cafecito, que rico es despertar y comenzar el día con una muy rica tacita de café. Y bueno pues, hoy les tengo una receta que ha sido muy, muy solicitada. Vamos a hacer una depilación con miel de abeja y azúcar. Es muy importante, chavitas, chavitos, que si lo van a hacer y son menores de edad, llamen a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, siempre les digo no quiero que se me quemen, hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Es muy fácil, lo vamos a hacer con todo lo que tenemos en casa y muy, muy efectiva esta receta. Sobre todo porque la miel de abeja le agrega un toque como, además de nutriente para la piel, suavizante y queda suavecita, suavecita. O sea que dos, como dicen, matamos dos pájaros de un solo tiro. A ver, corrijanme, acuérdense que en esto de los dichos como que tengo el sentimiento, pero me fallan. Y bueno pues, hoy no me voy a salir de mi cocina, porque aquí también las mejores recetas. ¿Cómo ven? Lo que vamos a necesitar para esta receta es un tercio de miel de abeja, el jugo de un limón, un tercio de azúcar, talco para bebé o cualquier tipo de talquito, puede ser incluso maicena, de esas espatulitas para aplicar el producto y tiras de pellón. Vamos a bajar la lumbre y vamos a comenzar echando el azúcar. Ahora vamos a incluir el limón, el jugo de un limón. En este momento vamos a agregar la miel cuando ya hirvió la primera mezcla y nunca podemos dejar de darle vueltitas con una cucharita de madera, una espatulita, lo que tengamos, porque entonces se pega. Si dejamos de hacerlo, se pega. Ustedes van a ver que esto va a estar listo cuando tenga un color como oro. Tiene que hervir, pero no quemarse. Si esto se quema y queda muy cafezoso, muy muy oscuro, no nos va a servir. Como ustedes ven, la mezcla ya está hirviendo, o sea que ya está a punto de hacerse. Es muy importante que usemos todos los ingredientes porque todos tienen una función importante, sobre todo la miel de abeja que suaviza muchísimo la piel. Ok, ya está lista nuestra mezcla y ahora la vamos a vertir en un recipiente transparente para que ustedes puedan ver y tenemos que esperar a que esto se enfríe o nos vamos a lastimar, ok. Si nos la ponemos así caliente, nos vamos a crear una herida tan, 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 tan fea que, bueno, no sé dónde vamos a acabar. Ya está lista la cera que acabamos de hacer con miel de abeja y azúcar para la depilación. Es muy importante que esté de este color y voy a tratar de que se vea así, que se caiga, así se ve, ¿verdad? Es un tono orito, muy claro. Si me la queman, no funciona. Bueno, la podemos usar cuando ya está tibia, tirándole a fría. Otro truco para que no se les pegue es aceitar la manita. Pueden aceitarla con aceite de oliva, el mismo aceite de cocinar, porque pues no es tratamiento, ¿verdad? Nada más para que no se nos pegue mucho. Pero en realidad lo que vamos a usar son nuestras tiritas de pellón, que yo la compré en Sally. Viene en un paquetito muy mono, con una espatulita. Les voy a enseñar el paquetito, ¿sí? Entonces vienen las tiritas de pellón y la espatulita. Y además ahí tienen todo para hacer depilaciones y ya unos que ya vienen listos y hechos, si no quieren hacerlo en casa. Esta receta es muy efectiva. Y vamos a hacerla. Okidoki, vamos a comenzar con la depilación. Y vamos primero a ponernos talco. Yo voy a hacer mi antebrazo. Esto sirve para cualquier parte del cuerpo, pierna entre pierna, bigote, barba. Bueno, esperemos que no tengamos mucha barba, ¿o sí? Ok. Y además es muy duradera, es una excelente opción. Chavitas, si se están empezando a depilar, que el bigotito, que todas esas cositas que son nuestros secretitos, vale la pena porque es muy suave. Además la podemos hacer en un ratito. Vamos a ponernos un poco de talco. Voy a tomar un poco de mi cera. Y voy a poner de arriba hacia abajo en el sitio que quiero depilar. Inmediatamente voy a poner mi tira y no me quemo. Si esto está caliente, repito, te puede causar una herida. Ok. Bien, bien, bien aplastadito. Así, rápido, en sus marcas. ¿Listos? Y ahí voy, ahí voy, tengo que ser valiente. Pero a miedo. Ok, ya, sin miedo. A las gracias. Una, dos, tres. Así es, pude. Y aquí va a quedar como que blanquito, suavecito. Y no sé si se aprecian los pelitutis. No soy muy velluda en los brazos. Pero pues aquí están algunos así como... Ya saben, las que se han depilado, ya saben. Sí, funciona. Voy a depilar a mi invitado especial. Venga, chepacá. Venga, chepacá. Es que vayamos hacia lo más profundo de nuestros sentimientos, porque ahí, ahí donde duele exactamente, ahí donde hay tristeza, ahí donde hay llanto, ahí donde hay muchos sentimientos acumulados. Y desde ahí nace la libertad. Y desde ahí nace la libertad. Caminar por la vida con rencores, con miedos, con cositas que quedaron pendientes, nunca nos va a ayudar a tener una vida libre, a una vida de sueños, a una vida de triunfos. Y no estamos hablando solamente de triunfos materiales, de que yo conseguí esto y lo otro. Despertar con esa paz y en una total certeza de que vamos a vivir y que estamos viviendo una vida plena. No hay mejor regalo en la vida que eso, se los prometo. ¿No les ha pasado que están en la calle y el de atrás, el claxon y el otro te rita, ¡Idiota! Y todo el mundo está enojado, llegas al trabajo y el jefe te grita o la maestra está con cara de que todo está mal. Eso es, porque es mucho más fácil manifestar la rabia, el enojo, que la tristeza. Es mucho más fácil enojarnos, gritar, perder el control, que ir a la tristeza y llorar y aceptar que estamos tristes. No tiene nada de malo vivir momentos de nostalgia. Es parte del ser humano, reímos, sufrimos. La cosa es no dejarlo encasillados ahí. Acuérdense que para que haya felicidad, tiene que haber tristeza. Para que haya luz, siempre habrá sombra. No podemos evitar estas dualidades. Simplemente tenemos que elegir de qué lado queremos vivir. Yo te mando este beso tan grande, tan grande, desde lo más profundo de mi corazón. Y ahora va a ser beso, trompa en la cocina. Ahí voy, ah no, pero tengo que echarme hasta atrás. ¿Cómo te gustó el sándwich de la robona? ¿A quién le gustó el sándwich de la robona? Clarissa, ¿dónde estás? Vente. Pelusa, vente, Clarín. Clarín, vente. Ven. Ay, ya está listo comida por allá. Sárganse todos de mi cosita. ¿Eh? Clarín, ¿dónde vas? Creo que no tengo mucho control sobre mis pelos, ¿eh?